Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Cielos, que macizo. Bienvenidos a la parte 32 de todos los errores de Dragon Ball en castellano. Bu ha comido demasiado. Como siempre la descripción del vídeo tendréis el enlace original para que os paséis por el canal de Cerdio y lo apoyéis. Ahí, empezamos con hostias limpias, eh. Toma, toma, anda. Mientras Goku y Goku están luchando, todos están en el palacio de Dende, flipando con el increíble aumento de poder que ha conseguido Goku. ¡Ánimo, no bajes la guardia! ¡Papá, siga así! Ahí te concentras, hago un partido de fútbol hablando solo. Me gusta mucho reconocer a mi viejo amigo. Si me hubieran dicho que podía llegar tan lejos, nunca lo habría creído. Nadie había conseguido superar el estado de Super Guerrero. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Que nadie antes lo había conseguido? Mira, Trun, ese es Trun o Vegetta. Luego los dos. Lleváis mucho tiempo ahí dentro. Nunca había visto a nadie aguantar tanto, es impresionante. En realidad podíamos haber salido mucho antes. Mi padre ya rebasó el grado de los Super Guerreros a los dos meses. ¿Cómo es posible que esta serie se niegue incluso a sí misma? Porque según esto, entonces, todo eso de que Vegetta entrenó para convertirse en Super Vegetta y vencer a Celula, pues no pasó, ¿no? Pues aquí está Gohan a tope con la espada sagrada intentando saber utilizarla. Echa pa'lante. No es fácil de manejar esta espadita. Ya te lo advertimos. Ninguno de los dioses que viven en este reino ha logrado nunca manejarla como es debido. ¿Pero qué dices, Kivito, maldito mentiroso? Que nadie sacó la espada. Nadie sacó. Si precisamente en la parte anterior dijiste que ningún dios había conseguido siquiera sacarla de su lugar. Te has vuelto loco sin esa espada es sagrada. Ningún ser humano tiene fuerza suficiente para arrancarla. Yo mismo lo he intentado con mis propias manos, pero al igual que todos los demás dioses no lo he logrado. ¿Podrías tener más cuidado, imbécil? Esa bola de fuego ha pasado a 5 centímetros de mi cráneo. Bueno, Babidi, no te vengas tan arriba, ¿vale? Una parte del planeta ya se ha convertido en ruinas y aún te atreves a hacerte pasar por un superguerrero. Babidi está confundiendo superguerrero con superhéroe. Atención, vamos a ver ahora lo que a mí me parece lo más imperdonable de este capítulo. No adivináis lo que va a decir a continuación. Es que ni os lo podéis imaginar. Es algo que a mí me duele muchísimo. Parece un bebé inofensivo que ha comido demasiados potitos. ¡Potitos, eh! ¡Potitos! Creo que tenemos un nuevo récord, eh. Esto lo veo muy, muy difícil de superar. ¡Hasta pronto! ¡Demasiados potitos! ¡No! ¡Oh! ¿Eh? ¡Ay! ¡Se ha esfumado! ¡Todo esto es culpa tuya! ¡No debiste haberle dejado marchar! ¡Quería hablar con él! ¡No te quedes ahí parado como un idiota! ¡Quiero que vayas en su bosca! ¡Ah! ¡Estás sordo! ¡Dime algo! ¡Me oyes! ¡En lugar de enfadarte! ¡Vete a por él! Justo ha cabreado, eh. Concentración, eh. ¡Oye, Babidi! ¿Sí? ¿Qué pasa? Acaba de ocurrirse una idea genial. ¡Venga ya! ¡Tú una idea genial me extrañaría! ¡¿No tienes cerebro?! ¡Tú eres incapaz de tener una idea! ¡Eres tontito! ¡Ja, ja, ja! La cabeza ha reventado la vida de la cocina. Un segundo, eh. ¡Bubu viene hacia aquí! ¡Que Buu viene hacia aquí! ¡Pero bueno, Goku, no te adelantes, que aún falta bastante para esa parte! Se ha deshecho de Babidi. ¡¿Es una broma?! Concéntrate, Krilin. Babidi ya no imite vibraciones. Sabía que acabaría rebelándose. Eso quiere decir que ahora Bubu podrá hacer lo que le apetezca. No hay nadie que le dé órdenes. Con un poco de suerte decidirá instalarse en un planeta desierto al otro extremo de nuestra galaxia. Claro, el plan de Piccolo es que ahora que Babidi está muerto, Bubu se aburrirá y se irá de este planeta porque no tiene nada que hacer. Perfecto, increíble. Y se veía un planeta abandonado para vivir allí como el bueno de Miguel. A la montaña. No puede ser, no se han cumplido 24 horas desde que viniste. Cuando superé el estado de superguerrero para enfrentarme a Bubu, utilicé un truco que me enseñaron en el otro mundo. Un truco. Un truco. Tengo que vaciar mis reservas de energía y he perdido tiempo. Vamos a ver, vamos a ver, porque me parece que Goku se está explicando fatal. ¿Cuál fue el supuesto truco que usó mientras estaba luchando contra Bubu? Lo que pasa, Goten, es que esa técnica del Super Saiyan Fase 3 que acabo de hacer no se puede usar más que en el otro mundo. Y como en este mundo existe el tiempo, también utilicé más energía de lo pensado. Pues eso, es así de simple. Usar el Super Saiyan 3 ha cortado su estancia en la tierra. Ya está, no hay ningún truco. Eso es una tontería. No te quedan más que 30 minutos. Sería mejor que te despidieses de tus amigos y que te preparases para volver. Allá arriba están impacientes por verte de nuevo. ¿Ah, sí? ¿Y quiénes son, supuestamente, esos que le echan tanto de menos en el otro mundo? Por amigo, por amigo, atención. En el más allá, no sé quién le puede estar echando de menos. No puedo creer lo que veo. Le han bastado 5 minutos para aprender a manejar correctamente la espada sagrada. Durante siglos ni siquiera los dioses del reino lo lograron. Parece que aún no ha cambiado de opinión, eh. Es como si hubiera olvidado que la espada había estado clavada en esa roca durante milenios y que nadie jamás la habría podido sacar. Y ahora va y dice que los dioses la intentaban usar y no podían dominarla. Qué flipado de la vida, vamos. ¿Has tenido que llegar a Gohan aquí para sacar la espada que nadie lo hacía? Ya no, todo el mundo aquí ha sacado la espada, vamos. Con el por culo que Dios que vitó, vamos. Todavía no estamos en el mismo mundo. Digo yo que se refiere a que Goku es aún más fuerte que él. Pero es que yo no puedo estar seguro de si lo dice con ese sentido porque yo de esto no sé qué esperarme. La verdad, no creo que nadie sea capaz de vencerle. ¿De veras? No es propio de ti arrojar la toalla tan pronto. Creo que me ocultas algo. ¿Esa transformación tiene alguna relación con el bajón de energía? ¿Pero cómo pueden ser tan lentos que todavía están dudando sobre ello? Creo que me ocultas algo. ¿Esa transformación tiene alguna relación con el bajón de energía? No. ¿Pero cómo que no? Si eso es totalmente falso. ¿Entonces por qué se ha reducido su estancia en la Tierra? Si no ha sido por la transformación. Esta historia la debe solucionar alguien que pertenezca al mundo de los vivos. Si me hubiera peleado con Bubu y le hubiese vencido no se habría servido de nada. O sea que según Goku convertirse en Super Saiyan 3 y vencer a Buu él mismo y salvarlos a todos de la muerte no serviría de nada. ¿Qué sentido tiene eso? Y le podría haber ganado y todo, ¿eh? Que los podría haber ganado, ¿eh? Bueno, vamos allá. Lección número uno. Tenéis que sintonizar vuestros espíritus. Es que se están refiriendo al Ki como si fueran ondas de radio que hay que captar con una emisora. Es impresionante. Cuesta creer que esos dos tunantes hayan salido hace poco del jardín de infancia. Los tunantes del jardín de infancia son Goten y Trunks. Ahora vemos como Buu es libre y esparce el caos y el terror por todo el planeta. Ahora hay una cosa que no es una cagada pero a mí me hace tanta gracia que no puedo evitar incluirla. Buu encuentra un pueblo pacífico y mirad lo que hace. ¿Qué? 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 Eh, tú. ¿Para qué están las aceras, hombre? ¿Estás sordo? Apártate del medio que tengo prisa. Dime la verdad. ¿Cómo me encuentras? ¿Eh? ¿Quieres saberlo? Jamás había visto a alguien tan gordo. Francamente no entiendo como te las arreglas para verte en el espejo Yo en tu lugar dejaría de comer durante un año Es que me encanta este camionero busón Dependiendo de a quien le digas esto Podrías hacer llorar a alguien Y se lo ha dicho a Boo Y mirad que le hace Boo Es que se me quema Se pasa a tres pueblos Ala, muerto Sin ningún tipo de piedad A la mierda Así deberían de racionar todos los del abuso Sigamos entrenando Os voy a mostrar a que me parezco cuando me transformo en Mega Guerrero No puede ser Te has vuelto loco Estás demasiado cansado y el tiempo vuela Tengo derecho a satisfacer a mi hijo Tengo derecho Inevitablemente Goku ha tenido que volver a otro mundo Ahora preocupa por su hijo No entiendo por qué no te has traído a los dos niños contigo En el palacio de Dende no están a salvo Pero que locura es esa Como va Goku a traer a Goten y a Trunks al mundo de los muertos Bueno, voy a llevar al mundo de los muertos Que ahí están bien Es que hiciste bien al dejarle a esos pequeños el destino de la tierra Es mucha responsabilidad De acuerdo Esa frase sí que tiene mucho Pero muchísimo más sentido La tierra corre un grave peligro Y corréis el riesgo de tener que recibir a toda la población Como no hagamos algo ¿Cómo? Voy a intentar impedirlo Pero necesito tu ayuda Lo único que quiero saber es si has visto pasar por aquí a Songwanda Es mi hijo mayor y ha desaparecido de la tierra ¿Songwanda? No veo su nombre en el registro Y de todas formas si hubiese visto a tu hijo me acordaría Busca en otro lado Pues simplemente eso Es mentira porque el rey Enma nunca ha visto a Gohan Ya está Es así de simple Ya está Le he cogido el truco Es magnífica No tendrá escapatoria Estoy soñando El padre es todavía más fuerte que el hijo Se han ganado a pulso el título de superguerreros Pero que demonios Si ser un superguerrero no es un mérito No es un rango No es un logro ¿Qué es un superguerrero para Kibito? Pues algo absurdo que la producción Totalmente Bueno, dejadme los comentarios Dejadme los comentarios que os parecido a esto Y que os parecía a ese momento En que Boo se releva de Babidi Y le cogía por el pescueso Por esa Y la pasa esa de cacahuete Que tiene ahí arrugada la cabeza Una pasa Porque es lo que una pasa Y le pegó un puñetazo y le aventó la cabeza Yo esa escena la habéis dejado Que es muy épica Y duraba nada Y vamos, sería la puta polla Me despido Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!